ya tiene varios meses que no se ha efectuado una reunión con el comité dictaminador del comercio en vía pública y no hay un control por parte de la autoridad ante el surgimiento de más vendedores ambulantes en el primer cuadro de la isla y en el malecón señaló el secretario de vendedores ambulantes Efraín Chipol dijo que es necesario que metan orden con los que no tienen ningún permiso para andar trabajando en la vía pública como son vendedores de marquesitas panaderos y los que venden frutas y chicharrones el cante y lo presiden generalmente el licenciado badi es el director del turismo y desarrollo económico hay un comité y siempre está presente también la presidencia municipal cuando realizamos esa reunión digamos que es muy importante sesionar para evitar hacer prejuicios sino realmente identificar la situación y ver la posibilidad de solucionar este problema porque nosotros como sindicato ya tenemos más de 18 años que no tenemos ningún incremento hemos sido respetuosos de lo que es el comité dictaminador y todos los reglamentos somos 65 pero en el primer cuadro pues somos 30 y este sindicato de más de 38 años pues es un sindicato sólido que normalmente lo organizamos con familias la familia desconocida incluso se identifican los fiscales les dicen que se retire se retiran lo regresan y pues es algo que se tiene que identificar la forma de poder evitar esto para canal 10 jorge q imágenes y va mal donado